Por parte de la Alianza Ciudadana Elegimos Nuestro Norte Lidera, se desarrolló en Ocaña el primer encuentro taller con precandidatos de los municipios del Catatumbo y sur del Cesar, fortaleciendo así sus capacidades para la formulación de los programas de gobierno. Es un proceso muy importante que lo que buscamos es que los precandidatos y precandidatas que aspiran a las alcaldías tengan una información muy valiosa que les va a ser muy útil en el proceso de la construcción de los programas de gobierno. Es por ello que aquí en este evento tenemos presencia del gobierno nacional a través de una de las personas que coordinó la estructuración del Plan Nacional de Desarrollo que se acaba de sancionar el fin de semana. Los precandidatos van a conocer qué quedó en el Plan Nacional de Desarrollo y qué de esos programas tocan el territorio, cuáles podrían ser presencia en el territorio. En segundo lugar, Planeación Nacional a través de la persona encargada de la estrategia con los nuevos mandatarios también hace presencia acá en este evento. Y desde luego la directora de Contratos Plan porque esta región es la región donde se construirá el primer pacto territorial en un territorio funcional que la autora Ana María irá a explicar. En ese orden de ideas está previsto también que los precandidatos conozcan todo el contexto humanitario de la región, el contexto de paz y desarrollo. Este evento se convierte en el primer ejercicio de formación de cara a las elecciones regionales del mes de octubre, contribuyendo de esta manera a la cualificación de las propuestas programáticas en la región del Catatumbo. Hasta el momento, 47 precandidatos a alcaldías participan. Gracias. 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 Gracias.